Después de ver los elementos que van a formar parte de nuestros circuitos y sus ecuaciones de definición correspondientes, en este tema se va a hablar de la potencia y la energía en cada uno de estos elementos. El guión de este tema se puede ver en esta transparencia. Se define la potencia en un dipolo como el producto de la tensión en bonos de dicho dipolo por la intensidad que circula por él. Siempre que hablamos de potencia es necesario especificar si estamos hablando de la potencia absorbida o de la potencia cedida, es decir, a la potencia hay que ponerle un apellido. Y ese apellido viene determinado por las referencias que hayamos puesto a la tensión o la intensidad en dicho dipolo. De manera que si en un dipolo la referencia de tensión y la referencia de intensidad coinciden, el producto de la tensión por la intensidad da como resultado la potencia absorbida. Y sin embargo, si la referencia de la referencia sobre el dipolo tiene sentidos contrarios, el producto de tensión por la intensidad da como resultado la potencia cedida. Por ejemplo, para el dipolo de la figura, con las referencias expresadas en él, vemos que la referencia de tensión va del terminal 1 al terminal 1' y que la referencia de intensidad va del terminal 1 al terminal 1'. Entonces, el producto de esta tensión y esta intensidad da como resultado la potencia absorbida por dicho dipolo. De esta manera, si hemos dicho que el apellido de la potencia depende de las referencias, es fácil determinar que para un mismo dipolo la potencia absorbida es igual a la potencia cedida, pero solo que cambiada de signo. Para un dipolo, si la potencia absorbida así calculada es mayor que cero, se dice que el dipolo absorbe potencia y por el contrario, si la potencia así calculada es menor que cero, se dice que el dipolo cede potencia. Si la potencia es la derivada de la energía con respecto del tiempo, pues para definir la energía absorbida por un dipolo, simplemente habrá que integrar la potencia. De esta manera, la energía absorbida por este dipolo, representada de la figura, será la integral desde menos infinito a un instante t de la potencia absorbida. Si esto partimos la integral entre un instante inicial, pues tendremos que esta integral será igual a la energía almacenada por el elemento en el instante t igual a cero, más la integral entre el instante t igual a cero y el instante t de la potencia absorbida por dicho dipolo. Eso sí, suponiendo que en un instante suficientemente lejano, la energía que almacena este elemento es igual a cero. A continuación, se van a ver las expresiones de la potencia y de la energía en los dipolos básicos que forman parte de nuestros circuitos. El primer elemento que vamos a ver es la resistencia. Para la resistencia indicada en esta figura, con las referencias indicadas en esta figura, es decir, la tensión del terminal 1 al terminal 1', la referencia de intensidad del terminal 1' se define la potencia absorbida en esta resistencia, como en cualquier otro elemento, como el producto de la tensión por la intensidad que circula por dicha resistencia. Si tenemos en cuenta la ley de Ohm, es decir, la relación funcional entre la tensión y la intensidad que circula por una bobina, bien en la expresión de la ley de Ohm de que la tensión es proporcional a la intensidad, o bien en la versión de que la intensidad es proporcional a la tensión, y sustituimos esta ecuación de definición en esta expresión de la potencia, tendremos la forma de calcular la potencia absorbida por una resistencia, que, como podemos ver, es el producto de la resistencia por la intensidad que circula por ella al cuadrado, o bien la tensión al cuadrado partido por el valor de la resistencia. Si nos fijamos en esta expresión, vemos que R siempre es mayor que 0, R siempre es mayor que 0, G también es mayor que 0, la intensidad está elevada al cuadrado, con lo cual esta expresión siempre es mayor que 0, lo cual nos lleva a concluir que en una resistencia la potencia absorbida siempre es mayor que 0, es decir, una resistencia siempre absorbe potencia, y esta potencia que absorbe una resistencia se disipa en forma de calor, es lo que se conoce como la ley de Joule. Lógicamente, a partir de la definición que hemos dado antes de la energía, pues la energía que absorbe por una resistencia la calcularemos como la integral de la potencia absorbida por una resistencia, es decir, la integral de la expresión vista anteriormente. El siguiente elemento que vamos a considerar es el condensador. Hacemos lo mismo que hemos hecho con la resistencia, es decir, para este condensador, con las referencias indicadas sobre este condensador, es decir, la tensión del terminal 1 al terminal 1', la intensidad del terminal 1 al terminal 1', se define la potencia absorbida por este condensador como el producto de la tensión por la intensidad en el condensador. Si recordamos la ecuación de definición del condensador, es decir, que la intensidad es igual a la capacidad por la derivada de la tensión con respecto del tiempo, y sustituimos esta expresión en la expresión de la potencia, tendremos que la potencia que absorbe un condensador en un determinado instante es el producto de la capacidad por la tensión, por la derivada de la tensión con respecto del tiempo. Si nos fijamos en esta expresión, vemos que C siempre es mayor que cero, pero U en un determinado instante puede ser mayor o menor que cero, y la derivada de esta tensión en un determinado instante también puede ser mayor o menor que cero. Es decir, esta expresión puede ser mayor o menor que cero. Y esto significa que en un determinado instante, un condensador puede estar absorbiendo potencia o puede estar cediendo potencia. En cualquier caso, si un condensador está cediendo potencia, siempre es a costa de la energía que ha absorbido anteriormente y que está almacenando entre sus placas en forma de campo eléctrico. En cuanto a la energía, si integramos la expresión de la potencia entre menos infinito y un instante t, pues da como resultado que la energía que almacena un condensador en un determinado instante se puede calcular como un medio de su capacidad por la tensión en bornes del condensador en ese determinado instante al cuadrado. Esto quiere decir que la energía que almacena un condensador siempre es mayor que cero y además depende sólo del valor de la tensión en ese instante y no de la trayectoria que sigue la tensión hasta alcanzar ese valor. El siguiente elemento a considerar es la bobina. Para la bobina indicada en la figura, con las referencias indicadas en la figura, es decir, la intensidad del terminal 1 hasta el terminal 1' y la tensión del terminal 1 al terminal 1', tendremos que, si multiplicamos la tensión por la intensidad en bornes de esta bobina, estaremos calculando la potencia absorbida. Si recordamos la ecuación de definición de la bobina, es decir, la expresión que dice que la tensión en bornes de una bobina es el coeficiente de autoinducción por la derivada de la intensidad con respecto del tiempo y sustituimos esta ecuación de definición en la expresión de la potencia absorbida por la bobina, tendremos que la potencia que absorbe una bobina será igual a su coeficiente de autoinducción por la intensidad en un determinado instante por la derivada de la intensidad con respecto del tiempo. Al igual que ocurría en el condensador, L siempre es mayor que 0, pero Y puede ser mayor o menor que 0 en un determinado instante y la derivada de la intensidad en un determinado instante puede ser también mayor o menor que 0. Es decir, esta expresión puede ser mayor o menor que 0. Esto quiere decir que en un determinado instante la bobina está cediendo potencia o bien que en un instante siguiente la bobina está absorbiendo potencia. En cualquier caso, una bobina siempre cede potencia a costa de la energía que tiene almacenada en forma de campo magnético en su núcleo. Para la energía, hacemos lo mismo que hemos hecho con el condensador o con la resistencia, es decir, integramos la expresión de la potencia y nos da como resultado esta expresión que dice que la energía que almacena la bobina en un determinado instante es igual a un medio de L por la intensidad que circula por la bobina al cuadrado. Fíjense en la similitud que tiene esta expresión con la expresión de la energía que almacena un condensador. La energía que almacenaba un condensador era un medio de C, aquí es L. En el caso del condensador era la tensión por el condensador al cuadrado, en este caso es la intensidad que circula por la bobina al cuadrado. En cualquier caso, al igual que ocurría en el condensador, fíjense, esta expresión siempre es mayor que 0. Es decir, que una bobina siempre está almacenando energía o en algún instante, como mucho, no almacena nada de energía y depende del valor de la intensidad en el instante que estamos considerando. El siguiente elemento que vamos a considerar es la fuente de tensión. Como siempre, para una fuente de tensión, con las referencias que hemos indicado en la figura, si multiplicamos esta tensión por esta intensidad, dado que sus referencias coinciden sobre la fuente, es decir, la intensidad va de terminal 1 al terminal 1', la tensión va de terminal 1 al terminal 1', vamos a tener que el producto de esta tensión por esta intensidad nos va a dar como resultado la potencia absorbida por esta fuente. Es decir, la potencia absorbida por la fuente de tensión es el producto de la tensión por la intensidad que circula por ella y dado que la ecuación de definición de una fuente ideal de tensión dice que la tensión en bornes de ese elemento es siempre la tensión que fija el propio elemento, si sustituimos esta expresión en la expresión de la potencia, tendremos que la potencia absorbida por una fuente de tensión es el producto de la tensión de la fuente por la intensidad que circula por dicha fuente. En este caso, su G puede ser mayor que cero y puede ser mayor que cero, es decir, que en un determinado instante la fuente de tensión, una fuente de tensión, puede que esté absorbiendo potencia, es decir, este producto puede ser mayor que cero, o en un determinado instante puede que este producto sea menor que cero y en ese instante la fuente estaría cediendo potencia. Es decir, importante, una fuente no necesariamente siempre cede potencia, es decir, una fuente en un determinado instante puede también absorber potencia. El ejemplo más claro lo tienen, por ejemplo, en su móvil. Ustedes tienen un móvil con una fuente de tensión que es la batería de ese móvil. En el funcionamiento normal de ese móvil, esa batería está cediendo potencia, pero siempre a lo largo del día hay unos instantes donde esa batería está absorbiendo potencia, que es el momento donde ustedes ponen el móvil a cargar. En ese momento, la batería de ese móvil, la fuente de tensión que contiene ese móvil, no está cediendo potencia, está absorbiendo potencia. Es decir, si alguna vez tienen alguna duda, piensen en el móvil. Hay instantes donde la fuente de tensión cede potencia y hay instantes donde la fuente de tensión, al cargarse, está absorbiendo potencia. En unos casos, convierte la energía química en energía eléctrica y cuando la cargamos, pues convertimos la energía eléctrica en energía química. Pero lo que tiene que dar claro es que una fuente, no siempre por definición, cede potencia. Hay momentos en los que absorbe potencia y hay momentos en los que cede potencia. Depende de, como hemos dicho, en qué instante estemos considerando. Siguiendo la definición de energía que hemos venido utilizando hasta ahora, pues la energía que suministra una fuente de tensión es la integral de la potencia que suministra dicha fuente. Sobre la fuente de intensidad, pues hay que decir lo mismo que sobre el resto de elementos incluido en la fuente de tensión. Es decir, si tenemos una fuente de intensidad con las referencias indicadas en la figura, pues si procedemos al producto de esta tensión por esta intensidad con estas referencias, al coincidir las referencias de la tensión y la intensidad sobre este dipolo, tendremos que este producto nos da como resultado la potencia absorbida por dicho dipolo. Como la intensidad que circula por la rama en la que se encuentra la fuente de intensidad es justo el valor que establece la fuente de intensidad, pues sustituyendo esta ecuación de definición, que es la ecuación de definición de la fuente ideal de intensidad en la expresión de la potencia absorbida, pues tendremos que la potencia que absorbe una fuente de intensidad es la tensión que aparece entre sus bornes por la intensidad que fija la propia fuente de intensidad. Les comento lo mismo que hemos dicho con las fuentes de tensión. Es decir, en función de si la tensión es mayor o menor que cero, de si la intensidad es mayor o menor que cero, tendremos instantes donde la fuente de intensidad puede ceder potencia y hay instantes donde la fuente de intensidad puede absorber potencia. No hay ningún problema en que una fuente de intensidad absorba potencia. Es posible. No tenemos un ejemplo claro porque fuentes de intensidad no les da un ejemplo claro de fuentes de intensidad que no existen así en el uso habitual, pero tengan en cuenta lo mismo que la fuente de tensión. Es decir, recuerden, hay fuentes que absorben potencia, la batería del móvil cargándose. La expresión de la energía almacenada por una fuente de intensidad es, como en el resto de los elementos, la integral de la expresión de la potencia absorbida por esa fuente de intensidad. Una vez hemos visto los dipolos que forman parte de nuestros circuitos, pasamos a ver los cuatripolos que también forman parte de nuestros circuitos. Hay que decir en los cuatripolos que al tener cuatro terminales, entonces pueden absorber potencia por cualquiera de los pares de terminales. Es decir, puede absorber potencia por estos dos terminales y puede absorber potencia por estos dos terminales. Así pues, para las referencias de la figura, para las referencias de la figura, se define la potencia que absorbe este cuadripolo como el producto de la tensión y la intensidad en un par de terminales más el producto de la tensión y la intensidad en otro par de terminales. Lógicamente, si es potencia absorbida o es potencia cedida, dependerá de las referencias de la tensión y la intensidad en cada par de terminales. En este caso, en el terminal 1,1', la tensión va del terminal 1 a 1', la intensidad va del terminal 1 a 1', con lo cual, si multiplicamos esta tensión por esta intensidad, tendremos la potencia absorbida por este cuadripolo por este par de terminales y, análogamente, para las referencias que hemos indicado en este par de terminales de aquí, si multiplicamos la tensión entre 2 y 2', y la intensidad entre 2 y 2', como las referencias de tensión e intensidad coinciden, lo que estaremos calculando es la potencia que absorbe este cuadripolo por este par de terminales, con lo cual, la potencia absorbida por el cuadripolo en conjunto será la suma de las potencias que absorben por cada uno de estos terminales. Al igual que ocurría en el caso de los dipolos, la energía absorbida por un cuadripolo es la integral de la potencia desde un instante menos infinito hasta un instante determinado t. El primer cuadripolo que vamos a considerar se trata de dos bobinas acopladas magnéticamente. Si consideramos las bobinas acopladas magnéticamente que marco en la figura con las referencias indicadas en la figura y los terminales correspondientes también indicados en ella, tenemos que las ecuaciones de definición de esas dos bobinas para estas referencias y terminales correspondientes pues serán las que tenemos aquí debajo. Fíjense el término que contiene L1 ya que sobre esta bobina la referencia de tensión y la referencia de intensidad coinciden van las dos del terminal 1 al 1' el terminal que contiene L1 tendrá un signo positivo el terminal que contiene L2 como la referencia de la tensión U2 y la intensidad I2 coinciden sobre la bobina 2 también tiene signo positivo y en cuanto a los términos cambiados pues aquí el signo que contiene este término de aquí tendremos que fijarnos la intensidad I2 en la tensión U1 y en los terminales correspondientes de estas bobinas la intensidad I2 circula por la bobina 2 y vemos que entra por el terminal que está marcado su intensidad equivalente que circulando por la bobina 1 tendrá el mismo efecto sería una intensidad que entrará por el terminal que está marcado y una intensidad entrando por ese terminal va del terminal 1 al terminal 1' que es el mismo sentido que el que lleva la tensión del dipolo con lo cual el término mutuo de inducción mutua tiene un signo positivo y reduciendo de la misma manera se puede ver que el término de aquí también tiene signo positivo o sea que estas son las ecuaciones de definición de esas dos bobinas acopadas prácticamente para las referencias indicadas en la figura si aplicamos la definición de potencia absorbida que hemos visto en el caso de los cuadripolos es decir es la potencia la suma de las potencias que se absorben por los dos pares determinables tendremos que la potencia absorbida por estas dos bobinas es el producto de la tensión u sub 1 por la intensidad y sub 1 más el producto de la tensión u sub 2 por la intensidad y sub 2 y como hemos dicho que en ambos pares determinables la referencia de tensión por la intensidad coinciden pues son potencias absorbidas si sustituimos estas ecuaciones de definición en esta expresión de la potencia tenemos esta expresión de aquí y fíjense se puede llegar a la conclusión que esta expresión es igual que esta es decir que la potencia absorbida por una bobina por dos bobinas acopladas magnéticamente es la derivada con respecto del tiempo de esta expresión de aquí si integramos esta expresión con respecto del tiempo si integramos esta expresión con respecto del tiempo tendremos la expresión de la energía que almacenan dos bobinas acopladas magnéticamente que es justo esta expresión de aquí fíjense que tiene todo el sentido si comparamos con la energía que almacena una bobina aquí en el caso de dos bobinas acopladas magnéticamente tenemos un término que es la energía que almacena la bobina 1 un medio de L sub 1 por la intensidad que atraviesa esa bobina al cuadrado este es el término que tiene que ver con la energía que almacena la bobina 2 un medio de L sub 2 por la intensidad que circula por dicha bobina al cuadrado y este es el término que tiene que ver con la energía que se almacena en su acoplamiento magnético es decir el coeficiente de inducción mutua por la intensidad que circula por la bobina 1 por la intensidad que circula por la bobina 2 o sea que la energía que almacenan dos bobinas acopladas magnéticamente se debe a la energía que almacena una bobina más la energía que almacena la otra bobina más la energía que se almacena en el acoplamiento esta energía siempre que se cede siempre se acosta de la potencia que ceden dos bobinas acopladas magnéticamente siempre se acosta de la energía que tienen almacenada en forma de campo magnético. El último cuadripolo que nos queda por considerar de todos los cuadripolos que hemos visto que forman parte de nuestros circuitos es el transformador ideal. Si tenemos en cuenta el transformador de esta figura con las referencias y los terminales correspondientes indicados en ella tendremos que las ecuaciones de definición de este transformador son, como ya hemos visto, la relación entre las tensiones en los demanados del transformador y otra ecuación de definición que relaciona las intensidades en ambos demanados. En este caso, para estas referencias y para estos terminales correspondientes tendremos que la tensión en el primario será igual a A por la tensión en el secundario como la tensión parte del terminal que tiene punto y la tensión U2 parte del terminal que tiene el punto el signo de esta ecuación de definición será positivo y para las intensidades tendremos que la expresión de la ecuación de definición que era N sub 1 por la intensidad I sub 1 más N sub 2 por la intensidad I sub 2 igual a 0 más menos, perdón, quería decir como en este caso la intensidad I sub 1 entra por terminal marcado y la intensidad I sub 2 entra por terminal marcado el signo de esa ecuación así expresado tendrá un signo más con lo cual si despejamos y tratamos de poner la intensidad I sub 1 en función de la intensidad I sub 2 la relación que nos queda es esta de aquí. Si aplicamos la expresión de la potencia absorbida por ese cuadripolo como el producto de la tensión e intensidad en borres de cada uno de los pares de terminales que tenemos aquí y sustituimos la ecuación de definición pues tendremos esta expresión de aquí que si ustedes se fijan esta expresión es igual a 0 es decir, que la potencia que absorbe un transformador ideal es siempre igual a 0 análogamente si la energía es la integral de la potencia pues tendremos que la energía es también igual a 0 ¿qué quiere decir esto? que un transformador ideal un transformador ideal no absorbe potencia y transfiere íntegra e instantáneamente la energía del devanado primario al devanado secundario es decir, un transformador no absorbe potencia y transfiere total e instantáneamente la energía desde los terminales de una bobina a los terminales de otra bobina por último vamos a ver una propiedad que no es más que el principio de conservación de energía aplicada a nuestros dipolos que es lo que llamamos balances de potencia en un dipolo lo que dice el balance de potencia en un dipolo es que para cualquier circuito se cumple que en todo instante la suma algebraica de la potencia absorbida por sus elementos es siempre 0 es decir, que si calculamos la potencia absorbida por todos los elementos de ese circuito la suma ha de ser igual a 0 si quitamos el apellido algebraica de esa suma nosotros podemos decir que si sumamos la potencia absorbida por los elementos del circuito ha de ser igual a la potencia cedida por los elementos que cedan potencia en ese circuito entonces, simplemente en un circuito se ha de cumplir esto es decir, se ha de cumplir la conservación de la energía es decir, que la energía que ceden unos elementos se debe a que hay otros elementos en ese mismo circuito que absorben justo la energía que el resto de los elementos no ceden que sea como Luke a 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